No nos comprendemos, no hay que separarnos Malas acciones, que muy pronto lo pagará Y mañana es más tarde, cuando yo me vaya Llorando muy triste, solita te quedarás Llorando muy triste, solita te quedarás Vida de mi vida, de mi ilusión perdida Eso es lo que fuiste, para mi Cholita Y fuiste como un viajero, como un pasajero Que todo pasa volando como una paloma Que todo pasa volando como una paloma Un saludo cordial para Gustavo Figueroa Castillejo Que hermosa tierra, además vas No nos comprendemos, no hay que separarnos Malas acciones, que muy pronto lo pagará Y mañana es más tarde, cuando yo me vaya Llorando muy triste, solita te quedarás Llorando muy triste, solita te quedarás Inmenso fue mi cariño, toda mi vida te di Por tu sin gratitud, de solita te quedarás Inmenso fue mi cariño, toda mi vida te di Por tu sin gratitud, de solita te quedarás Son los sabrositos del Perú Para la hermosa provincia de Guarabay Maraducha, Boris, Conchapetri, Malva Vamos dos de ser Figueroa Héctor Figueroa, arriba los corazones Goza, goza, esa vueltecita Depende de agentes eanda La esperanza no ficarás Piensa, la esperanza HёмIA La esperanza no ficción Conchapetri, solita te quedarás En Fantasylandz